Hoy vamos a hablar de otro tipo de perros de seguridad que son los perros que vienen utilizados por la fuerza de seguridad, perros de ataque, los famosos perros de ataque que se llaman. Y acá es muy interesante porque mucha gente que no conoce del tema los utiliza de manera inadecuada o sin saber las consecuencias que pueden tener. Por eso quería tocar específicamente este tema. ¿Quiénes tienen que usar estos perros de seguridad, que son los perros especialmente adiestrados para ataque? Las fuerzas de seguridad. Solamente. Solamente fuerzas de seguridad. Quiere decir policía local, policía federal o gendarmería. Estos perros no son cualquier perro. Son perros especialmente adiestrados, especialmente seleccionados. Entonces, ¿qué perros se utilizan normalmente para estos casos? Bueno, las fuerzas de seguridad internacionales utilizan el Rottweiler. Los más utilizados son el ovejero alemán y el pastor belga Malinois, que es una raza que se ha incorporado hace algunos años, recientemente porque es un perro más ligero que el perro ovejero alemán y es un poco más ágil. Entonces, también se dice que es más inteligente. Yo he dicho que la inteligencia depende de cada individuo y no de una raza. Entonces, son los perros que normalmente se utilizan. Tienen que ser perros grandes, corpulentos y con una gran mordida para poder sujetar a la persona. Ahora, no parece azaroso ni casual que haya tanta elección del ovejero alemán, ¿no? Es una raza muy noble. Sí, sí. Bueno, es una raza que fue, digamos, a fines de 1800, 1899, fue exactamente cuando fue seleccionada, fue creada esa raza y ha dado muchísimas satisfacciones a través de los años. Inclusive, a nivel de hoy, para mí sigue siendo uno de los perros predilectos para el tema de seguridad y no por nada lo utilizan las mayorías de las fuerzas de seguridad, incluso el ejército. Entonces, para mí, aparte hay una diferencia de 5 kilos entre un perro y el otro, digamos, cuando son adultos. También en el tamaño. El ovejero es más grande y es más pesado. Y cuando salta para el ataque, el golpe que da es mucho más consistente, digamos, que un bastor belga malinois. ¿Cómo se los selecciona? A ver, estos perros, no es que cualquier perro puede ser utilizado para ataque. Normalmente, en una camada, habíamos hablado que habían perritos que son inhibidos, que son esos que van y se esconden o se asustan ante un estornudo. O los otros perros que son totalmente descontrolados y hacen un ataque ciego y realmente peligrosos. Entonces, ninguno de esos sirve. Yo necesito un perro totalmente equilibrado. Un perro psicológica y emocionalmente equilibrado. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar entre medio de la gente. Yo no puedo permitirme que un perro de seguridad me esté atacando a personas que no son las que debería atacar. Entonces, necesito un perro estable.